La vi cuando lloran, corazón se ahoga, lágrimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio, de seguro que les dolerán La vi cuando lloran, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con sola La vi cuando lloran, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con sola La vi como lloran, la vi como sufre, como se deterioran, entre tantos gustes, la cogió mensaje, la cogió llamada, te saqué un DM y está ahí en la canada Un par de veces sido yo quien la ha cuidado, junto a las sábanas también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilao, y pa' tus amenazas tengo un pein aquí guardado La vi cuando lloran, la dejaste sola, mi pana te lo dije